...nos ha demostrado que donde no ha podido tener acciones, y pongo el ejemplo de la parte de los alimentos, fíjense, aquí nosotros hubiésemos tenido muchísimos más problemas si él no se hubiese ido a Caracas a pelear la apertura de la frontera de Colombia. Mucha gente habla de que no, que la frontera de Colombia está cerrada, no, la frontera de Colombia está abierta y aquí se están haciendo productos que se están exportando y hay productos que se están importando porque lastimosamente hay producciones que se hacen en otros estados y no nos llegan a nosotros, debido a que el gobierno le da prioridad a los estados del centro. Entonces, en eso sí tenemos que ver que la gestión del gobernador pues se ha acentuado en pro del estado y en pro de todos los que estamos en el estado. Bueno, sí, tenemos al empresario Waliste. Mira, una preguntita, ¿y por qué la opción no puede ser Guanipa, si Guanipa está ofreciendo salir del gobierno nacional? Porque hay algo que está identificado en la calle. El abrazo de Maduro afecta el gobierno de Arias en todas las encuestas, 76% de rechazo tiene el gobierno nacional, el gobierno regional tiene un impulso de 30 puntos, pero ¿por qué la opción de Guanipa no te satisface según las necesidades de los empresarios del estado subido? Mira, hay una cosa importante, yo ya tuve la oportunidad de estar con la reunión de los empresarios, con el señor Guanipa. ¿Qué te pareció esa reunión? Bueno, ha hablado de esa reunión. El señor Guanipa tiene unas acciones bastante interesantes, no voy a decirte que no, me parece un candidato digno de pelear con el gobernador Arias. Ahora, vamos a tomar puntos concretos, nosotros necesitamos seriedad y necesitamos madurez. Aquí llegamos en este sentido, llegamos a posiciones como, él llega y él dice, yo desde la gobernación voy a ir a sacar al presidente. Señores, aquí todo se hace por votos, los votos son los que quitan los pobres gobernantes y nosotros tenemos que seguir ese camino democrático del que los votos quitan los pobres gobernantes. El segundo punto que para mí es importante, en esta reunión se le dijo los puntos críticos que tiene el sector empresarial y lo que nos vino fue con un general del paisaje que en verdad todos queremos, nosotros queremos un estado donde haya menos pobres o donde no haya pobres, donde no haya gente comiendo desde la basura, donde se empieza a producir más y que se repete totalmente el sector empresarial. En eso estamos muy claros y eso todos lo compartimos y lo queremos. Ahora, tenemos que entender que es no solamente lo que queremos, es cómo lo vamos a hacer. No hubo ninguna propuesta. ¿A ustedes no les gustó esa propuesta de Guanipa de que no se va a entender que él, pero él fue honesto. Yo digo que eso es valentía de parte de él cuando él dice, yo no me voy a entender, yo no me entiendo mucho con el presidente. Con dictadores. Con dictadores y dijo que no va a reconocer la Asamblea Nacional. A ti como empresario, por supuesto, eso te causa preocupación, me imagino. Mira, nosotros nos causamos preocupación por diferentes aspectos. Primero, en la vida a medida que tú vas creciendo, pues tienes que empezar a ser negociador. Y en eso tenemos que estar claros. El Estado necesita que el gobierno central le baje recursos. Ahora, ¿qué pasa si tú rompes esos puentes de una vez con el gobierno central? Yo no te estoy diciendo que el presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Creo que todos estamos claros que este modelo económico no puede seguir como está. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es que aquí hay que reconocernos. Aquí tenemos que intentar todos trabajar por Venezuela y para trabajar con Venezuela tenemos que tener puentes abiertos y tenemos que tener comunicación. Él de una vez dijo, no, yo voy a romper toda relación. No puedes romper relación con Caracas, tú no puedes romper relación con un gobierno nacional, tú tienes que tener relación con todo el mundo, con el sector oposición, con el sector chavismo, con todo el mundo. Venezuela sale y el Zulia sale para adelante reconstruyendo las relaciones, reconociéndonos todos y empezándonos a comunicar y empezando a actuar. ¿Según tú la impresión de los empresarios allí cuando él hizo ese planteamiento fue negativa en un sector, por lo menos de los muchos o pocos empresarios que estaban aquí? El sector industrial, el sector industrial lo veo con bastante preocupación. No te lo voy a negar, lo veo con bastante preocupación. En mi persona también lo veo con bastante preocupación porque de la noche a la mañana decir, no, no vamos a tener relación con Caracas. O sea, ¿qué? Nos vamos a interpretar. Nosotros no estamos en interpretar. Tenemos que empezar en sumar. Y la única forma de sumar es, señores, vamos a hablar. Si él se hubiese presentado en una posición de decir, yo llego a la gobernación y en la gobernación nosotros vamos a presionar un diálogo, que se nos reconozca, que se nos reconozca como región y que se le dé la importancia al sur, yo diría, lo veríamos con el sur. Oye, buenísima esa observación que estás haciendo. Eso es una corrección que yo estoy seguro que Juan Pablo la va a escuchar y hacer esa observación que tú estás haciendo. Sin embargo, repito, yo tengo que reconocerle a Juan Pablo la valentía, la valentía de decir eso públicamente. Porque si yo fuese el candidato, yo no lo hubiera dicho. Porque, bueno, pero fíjate, no me deja decirlo. Pero fíjate, estás siendo honesto y sincero con la gente. Ahora, evidentemente que tenemos que hacer el corte, pero evidentemente te pregunto que, ¿cómo evalúas tú como empresario la gestión de Arias Cárdenas para los empresarios Zulianos? Mira, la gestión de Arias Cárdenas, yo no te la voy a evaluar, te la voy a decir, porque tuvimos bastante roce en todo este tiempo que hemos tenido el contacto con la gobernación y el sector gereniano. Arias Cárdenas fue una persona a la cual se le pudo tocar la puerta a cualquier hora, donde se le hicieron planteamientos del sector empresarial serio y donde se le digo serio es, sector empresarial que no es de Madrid, sector empresarial que es serio. Aquí hay gente que se llama sector empresarial o empresario y es de Madrid y no tiene nada. No, yo te estoy hablando de gente que tiene industria desde hace muchísimo tiempo, gente del sector primario que tenía unas necesidades, por ejemplo el caso de la semilla y la parte de seguridad que se trabajó bastante, se ha trabajado bastante dentro y todavía hay que seguir trabajando. Pero hemos tenido una puerta donde hemos tocado, le hemos planteado los problemas, le hemos planteado soluciones y le ha dicho, estas son las soluciones incorrectas, las ha analizado y ha actuado para solucionar las soluciones. Estamos conversando con Francisco Juariti, empresario que está respaldando la opción del gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Nosotros vamos a hacer el corte y regresamos por la B-94, caiga quien caiga, despedimos la transmisión a través de Mararritmo 900. Ya regresamos.